Seguimos en el Mercado de San Antón. Oh, qué rico. Sí, Anji, Manga Foodies, Tapas. Estamos en el Mercado de San Antón. Yung cocina de San Antón. Oh, ayun, nga, oh. Cocina de San Antón. Eto yung baboy. Eto yung baboy ni Anji Green. Eto naman yung baboy ni San Valentín. Estamos aquí en el restaurante de la cocina de Zanac. Ayan, mga mayayaman kumakain ng tapas sa baba at kaming mga walang pera ay kumakain sa exclusive restaurant. Ayan, nasa baba ang mga kumakain ng tapas. 25 euros perla. Igual, somos igual. Esta es la comida, diyonik. Ah, que bueno. Vienen pa chais. Esto no es pideuá, esto es pideos. Y esto ni molló. Hayan igual. Estos pideos. Estos pideos. Pideuá es mas gordo. Es con que? Este huevo que le voy a cañón. Que poco a un pari. No. No, no. Acabez. Ayan. 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 Y algas. Y algas. Mixed with the rice. Sabi mo. Esto yung video ba naman de como fideos So fideos. Esto es fideos. Esto naman yung tomate con betres. Super laki no. Tomate. Betres ka. No, 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 no. Ayan, kanila nangkatawa na. Nang sarap naman wala. Nasa ibabaw is? Ventras po? Ventras po? Ventras po. Viras. Lampu. Sino te preocupes, Sanji. Masarap din pa na ang bedrest ka. Akala ko kanina hindi. Meron pa tayong last video. Brantotto yung wedding prankster. Ito ang mga Lucky Pigs. Pauwi na kami. Tapos na ang pusok na ang aming pangatiyan. Pusok na ako. Mga tindahan, sarado na ako. Sarado na ako. Thank you. Kasi na kami magsarado.